A ti te andaba buscando Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la llora A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Bam, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam ¿Cómo? Bam, bam, kiribim, bam, bam ¡Eh! Bam, bam, kiribim, bam, bam Mi pistola dispara sola Bam, bam, kiribim, bam Bam, bam, bam Bamba, caramba Bam, bam, kiribim, bam, bam De las Pama ya pise el eco Corriendo los viejas Bam, bam, kiribim, bam, bam No hay mentira, Es realidad Bam, bam, kiribim, bam, bam No te puedo presionar Bam, bam, kiribim, bam, bam ¡Suscríbete al canal!